O en general en todas sus otras redes sociales menos YouTube, siempre es más estetic que la de su canal Si van a mostrar un texture pack, usarán un mapa de notas Mi foto de Twitter es más estetic que la de mi... YouTube, güey Confirmen que esto es mejor que... mi foto de perfil de YouTube Chat Chat Imaginen que un jugador... Chat ¿Cuál les gusta más, güey? ¿Esta? ¿O esta, güey? ¿Cuál? Parecen los morros de WhatsApp Y si muestran su texture pack, será una colaboración o un ASMR Ay, no, eso me caga, güey Cuando te hacen un texture pack, vas al link del texture pack y te manda el video de quien lo hizo Le das click y te manda a la página esa que te tienes que suscribir y no sé Güey, en mi entonces, yo dejaba el puto link de Mediafire y ni los créditos le daba al pinche creador El mundo del entretenimiento es un... Reaccionemos, amigos, reaccionemos Dejen quito esto que estorbo un chingo No se ve ni madres, gente Pero bueno, ahí lo dejamos No, amplio Y desde que llegó el internet se ha mostrado que todos, o bueno, la gran mayoría, son capaces de crear obras con un nivel igual o cercano a los grandes estudios de Hollywood Pero al igual que estos, siempre se repiten algunas, por no decir muchas, situaciones que aunque no arruinen el video caen en los llamados clichés o estereotipos Luego está la comunidad de Bedwars que es bastante conocida porque cada que sale un video salen 10 copias de ese mismo video al segundo ¿Confirman chat? A ver, una cosa, yo no creo tener tantos clichés de los 100 que va a decir Bueno, no sé si sí diga 100, pero va a decir algunos Yo no creo tener tantos porque yo no soy, sí soy de la comunidad de Bedwars Pero no tan apegada, o sea, muy meh Así que no creo tener ni la mitad, güey Si tengo la mitad, me retiro de Minecraft, güey Si tengo la mitad, me retiro de Minecraft Con todo eso dicho, les presento 100 clichés de youtubers de Bedwars A ver Y de original Los nombres siempre tienen prefijos como el aim, la zeta, soy, not, its, o el yete en alguna parte del nombre Suelen Esas mamadas no van conmigo, carnal Empezaron a jugar Minecraft A ver, otra vez, ¿cómo? O el yete en alguna parte del nombre Suelen tener el Minecraft pirata Tengo el Minecraft pirata, pero no lo uso, o sea, soy premium O sea, no vale, ¿no? O sea, lo tengo, pero porque hice un video No, no vale Entonces, ok Ahí voy en racha, gente Empezaron a jugar Minecraft en el 2018 o 2013 Ay, yo empecé en el... O sea, ¿qué fechas tan específicas? Yo del 2012, así que no Si sacan su texture pack, no lo volverán a usar nunca más Sacan el texture... ¿Ese será real o no? Es que he sacado muchos, güey Eso puede ser que sí sea real En mí sí vale Pero he sacado muchos Y en su momento los usé mucho El Down Vika lo usé como tres años seguidos Así que vamos a darle el punto en que sí puede ser Puede ser, güey Pero es que llevo tantos años subiendo videos Que es obvio que los voy a dejar de ocupar ¿Están de acuerdo? Gente, perdonen si me escucho diferente Es que estoy... Nunca hice esa mamada Nunca hablé como puñet O sea, sí, pero no... No tan así, ¿sabes? A pesar de que me enfermaba, seguía gritando No lo volverán a usar nunca más Gente, perdonen si me escucho diferente Es que estoy enfermo Y siempre se les escucha totalmente igual Suelen hacer encuestas muy seguido Por decisiones muy sencillas Nunca he hecho una encuesta Son de Perú o Argentina Pero especialmente de primero Siempre hay por lo menos Un chiste de la cultura o historia de su país Nunca... No, no hago esas mamadas, carnal No hago esas mamadas Bueno, a ver Sí, todos metemos algún tipo de chiste Pero lo de... Hay como que gente que hace... Que le mete más humor de muy... Si son mexicanos Muy mexicano O muy peruano O muy tal A mí lo único que me podrían decir De que es muy mexicano mío Que digo mucho güey Pero... No, no meto memes No meto... Este... Audios de cosas que pasaron ¿Sabes? No, creo que ahí... De plano, ¿no? Pasan de los 18... No pasan de los 18 Carnal, tengo 23 8 años No juegan nada aparte de Minecraft Y si lo hacen Muy probablemente juegan Valorant No juego nada aparte de Minecraft Juego a FK Journey Y Call of Dragons Y Valorant no lo juego Este punto no va conmigo güey Este punto no va conmigo güey Yo solo me aviso el FK Journey güey Siempre Que me da... Remeten memes En el video No Su ortografía suele ser horrenda Dejémoslo en que no A mí me preocupa mucho mi ortografía Su plan para crear contenido Es que cuando Bedwars muera O cuando les deje de gustar Se pasaran a Survival A eventos O como dije anteriormente A Valorant A Valorant no A eventos Pues Los he llegado a organizar Y lo del Survival Pues eso ha sido Desde siempre güey Así que Son como muy generales Pero digamosle que ahí Le damos un medio punto Nunca me he retirado de YouTube Nunca he dicho Me voy de YouTube 23 años Y no se puede independizar Que triste Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara haciendo una mueca Eso sí Es que no donan chat Es por eso güey Donen güey Por favor Como No gente Es que me fui de YouTube Porque Porque ya no era divertido O sea yo he dejado de subir videos Un mes Dos meses Tres meses O me desaparezco Pero No digo me voy Regreso y digo Ya volví cabrón Y ya Ni el alma que tenía antes Han subido aunque sea un video De Keyboard La Mouse Sounds Nunca Tres texture packs Ah bueno Pero este tipo de videos Yo los subía Antes de que Subieran los de Bedware ¿Sabes? ¡Ey! ¡Japichón! ¡Mira por esos pisitos güey! Que pongan las mismas canciones De Mario Galaxy Por favor Es que A ver Ahí yo tengo Ahí yo tengo un conflicto Yo desde 2014 Uso canciones De Mario De Donkey Kong De Por ejemplo La que se hizo muy popular La de Turututurututun Tun Turutun Ahorita se las pongo Flower Garden Es esta 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 canción yo la usaba en 2014 Güey Y esta la empezaron a popularizar Yo sé quien la empezó a popularizar Muy cabrón Ya la usaban Pero el más cabrón Fue cuando volvieron A Minecraft En 2019 Que se volvió a popularizar Pero por ejemplo Las de Mario Galaxy También las llegaba a usar Usaba un chingo de música Te ganas lana Y te vas sin chingo de tiempo Y cuando vuelves Andas de mendigo No Este año ya no he hecho eso Güey Este año ya no he hecho eso De que me voy cuando Me va bien Ya no lo he hecho Güey Ya di que el cubo Güey Cubo Aquí están hablando de cubo Güey Le están tirando a cubo Le voy a decir De cubo No vas a estar Hablando Y le voy a poner Un emoji Enojado De cubo No vas a estar hablando Carnal Yo nomás te aviso El mejor cliente de pvp Si es un El mejor cliente de pvp Hice una comparativa de clientes ¿Eso cuenta o no? Nunca he dicho Este es el mejor cliente de pvp O si No se Hice uno del Del avimo Bueno no Clipero su pc Será tan mala Que tan solo corriendo el doom De pvp Si es un clipero Su pc Será tan mala Que tan solo corriendo el doom Va a explotar Hablan horriblemente el inglés La mayoría Yo Ese si yo güey La mayoría de sus ideas Las suelen sacarle a los ingleses Cuando dicen que Ah Pues Pues si Bueno todos güey O sea toda la comunidad de youtube Güey No nada más los Los de Bedwars Que van a mejorar su contenido Que van a entrar en una nueva era Normalmente son los que le van a poner Más subtítulos O que van a empezar a exportar En una calidad mayor En sus skins Ah no Esa mamada no Esa mamada no Siempre tienen la bandera de su país Siempre Esa mamada tampoco güey Nunca me he puesto Bueno me he puesto algo Que tiene que ver con México Pero porque me lo hace un suscriptor Y se ve cagado Por ejemplo cuando me hicieron El quesillo Vestido del chavo del 8 Está cagado Pero nunca me he puesto mi bandera El vacío Es que voy de La frase más famosa En esta comunidad Y la insignia de esta misma Siempre fue Es y será Si pensabas que lo peor que te podían hacer Al revelar tu cara Es que te hagan un chimps Pues espérate Porque es muy probable Que te hagan un texture pack De Bedwars Me lo llegaron a hacer En shaders para que se vean En shaders para que se vean Un poquito menos feas Pues lo he llegado a hacer Pero no Nunca fue mi predeterminado ¿Qué son las cabezas de la No sé güey Me siento bien de que No soy tan cliché Lo mismo Porque no soy tan de Bedwars Pero a ver Es quien para representar La perspectiva Haces Godbridge Sí No Solo eso Bedwars pero carreo A inserte Nunca Si lo tenía pensado hacer Pero nunca lo llegué a subir Lo de carrear a alguien Que nadie conoce Bedwars pero no puede usar ¿Cuántos puntos ya llevo? ¿Como 5? No he de llevar Más de 5 ¿Sí? Inserte objeto Aunque sea en los comentarios A ver otra vez ¿Qué? Bedwars pero no puede usar Inserte objeto Aunque sea en los comentarios Debe haber una persona Que diga Que mi Ah bueno Pero eso no depende de mí De verano Invierno McDonald's Por algún motivo O del coronavirus Hay un poco de video En el ruido de tu teclado Si juegan Minecraft Bedrock Lo harán en su computadora Ni siquiera usando un celular O sea Ni siquiera usando el control Siempre hay una persona Con skin de Chifri El video más popular Es el que tiene la peor calidad En todos los proximity chats Debe haber una persona Que le dé por joder El momento amistoso De la partida Y hace que esta termine Siendo una partida tryhard En los videos Siempre se trollean Entre ellos Pero generalmente Se trollea Al invitado de la colaboración Siempre tienen Una de estas dos fotos De perfil Sobre todo esta Pero esta también La he visto bastante Y para el banner Es más de lo mismo Su nombre Encima de un color sólido O una foto que Llámenme mentiroso Llámenme mitómano Llámenme egocéntrico Llámenme lo que quieran Pero yo Desde que lo Desde que puse mi banner Yo no conocí a alguien Que lo tuviera antes Yo 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 De la comunidad de Minecraft Hablo Porque de otras comunidades Pues supongo que sí Pero Este banner Tengo como 5 años Con él Desde el 2019 Creo Bastante tiempo Yo ya lo tenía Güey Mitómano Llámenme mitómano Llámenme lo que sea Güey Si sale una versión De Minecraft Al segundo debe salir Un video de Bedwars Pero en la 1. Que me importa Yo Hoy El video de El video El video que voy a grabar Hoy es de Bedwars En la 1.20 Hola Hola Leo Metatron Saludos Perdón que te interrumpa Pero según ese tutorial Le como hacer más Ya deja de proyectarte Tengo que hacer esta cosa Llamada Llamada a la acción Entonces Deberías suscribirte Es gratis Y me ayudas mucho Creo que nada más En mi vida He dicho que se suscriban En una intro Como 3 veces Supiste que estamos muy cerca De superar al Nintendo En suscriptores Tal vez así pueda negociar Con ellos Para que me dejen probar El remake De La Puerta Milenaria O que me den una suscripción De por vida Gracias Leo Por el follow Pero bueno De vuelta a los cluches Suelen usar música Trap o reggaetón Sobre todo en las intros Y en los videos ¿Música trap o reggaetón En las intros? ¿Quién verga es eso? Yo nunca he visto Que hagan eso Se suele usar música De Nintendo Siempre hacen videos Innecesarios Por noticias del canal Si es un clipero Va a subir videos De Arroba youtuber Puedes hacer esto O te tomas una monster Antes de jugar Cuando eres tryhard Hola Revivir Scooby Por cierto No sé quién es este weón Pero parece que es el meta Usar este conchesumare Cada vez que se representa Momen Lo usé una vez A él sí lo usé una vez Y fue hace poco Gracias Fabri Por ese nivel 40 Si es Fabri Gracias Fabri Mándame captura papá Todavía no saben usar el pop Uno de sus especiales fue un Preguntas y respuestas Setup 2020 O un nuevo texture pack Pero eso es de toda la vida weón Eso es cualquier creador Y he hecho los tres weón Eso sí lo he hecho los tres El preguntas y respuestas Por un De hecho mi primer Especial Fue Preguntas y respuestas Mis dos primeros especiales Fueron preguntas y respuestas Mi especial 500 suscriptores Y mi especial 1500 suscriptores El 1500 suscriptores Creo que está público El 500 suscriptores No está público El texture pack No mames Eso lo hacía cada que podía Cuando tenía creo que 10 mil suscriptores 9 mil 8 mil Y así No de hecho Desde los 500 suscriptores 600 700 suscriptores Y lo del setup Pues cuando llegué Creo que a 100 mil Cuando llegué a 9 mil He hecho mucho eso Eso sí lo he hecho mucho Pero eso es muy común O no nada más De los de Bedwars Mi foto de Twitter Es más estética Que la de mi YouTube Confirmen que esto Es mejor que Mi foto de perfil De YouTube Chat Chat Imaginen que un jugador Chat ¿Cuál les gusta más Esta O esta ¿Cuál? Parece los morros De Whatsapp Y si muestran su texture pack Será una colaboración O un ASMR Ay no Eso me caga Que cuando Haces un Te hacen un texture pack Vas al link del texture pack Y te manda el video De quien lo hizo Le das click Y te manda A la página esa Que te tienes que suscribir Y no sé Güey En mi entonces Yo dejaba el puto link De Mediafire Y ni los créditos Le daba al pinche creador Nada Si se los daba Pues al John Güey Al John ¿Cuánto crédito No le dimos Al John PVP? Los videos de sus videos ASMR Siempre tendrán Esta misma plantilla De vez en cuando Meten música típica De su país No sé por qué En sus miniaturas Salen ellos O alguien haciendo un puente Reté a youtuber Ah eso sí Pero eso desde Skyward Es por Incerte recompensa Siempre que les da lag Usan este signo de Dragon Ball Para representarlo La miniatura De los videos de retos Siempre son una captura De Discord o Twitter En los videos de retos En la miniatura Debe aparecer Sí o sí Un youtuber famoso O el minecraft Les va muy bien O el minecraft Les va muy mal Usan fuentes De texto como HeyComic DosisBall O la fuente del minecraft Yo uso HeyComic Y Moria Cara de estafador Pedófilo Cama con Insulta estructura Cualquier acción Másica del juego Que me dijeron Mis suscriptores Tienen un problema Con el rango partner Si han sido patrocinados No han sido por OurEyeRemote O por Epomaker En la miniatura Del video Por Filmora También Bueno Filmora A mí nunca Me patrocino World of Warships También era bastante Epomaker Sí güey Epomaker Creo que es La marca La marca De los Jugadores De Bedrock Si el video Es de minecraft Bedrock La miniatura Tendrá un celular Si usan creativo Cubrirán su cama Con Bedrock O con bloques De barrera En la miniatura Debe aparecer Un chat De alguien Sendo tóxico Los retos Más difíciles De Bedrock Eso yo lo hacía mucho Y yo ya no lo he hecho A ver si experimento Un día con una miniatura Así De poner Y les iba bien Esos videos De poner en el En la miniatura O sea Igual es por la época De los videos Cállate que si No hables Ahí está Era por la época De los videos Pero mira Por ejemplo Aquí 79 mil visitas Trate de romper Un record Y se ve un chat Trucho Pero se ve Aquí también se ve Un chat 100 mil visitas Aquí se ve un chat 83 mil visitas Aquí se ve un chat 91 mil visitas 117 mil visitas Aquí se ve Un mini chat Aquí estos dos Se ve chat O sea Era por la época También que me iban bien En los videos Por ejemplo Este 255 mil visitas Esas miniaturas Eran buenas Te acuerdas de OnlyCraft Que te banean Si obvio De hecho Este es el video De 255 mil visitas Creo no Me llaman hacker Por jugar así Termino baneado Si 255 mil Y en TikTok Le saque un video Esto en TikTok Y creo que es el que Tiene como 500 mil visitas En TikTok Una mamada Que ya llego El ad del casino Ya van Un par de Un par de altibajos En ese casino Si lo cumplo Debes dejarme un like Y el reto resulta Ser no usar madera Tienen un glorious modelo O quieren tenerlo Si su personaje es un humano Siempre llevará Una sudadera Y si gente Como leyeron en el título En los comentarios Siempre tiene que aparecer Alguien comentando X youtuber X z youtuber La colaboración Que nadie pidió Pero todos necesitábamos O El capítulo más esperado De todo el anime O el más chistoso Mis ídolos juntos Cada vez que hay una colaboración Muestran un clip De un momento Entre comillas Chistoso Del video Más adelante La copia de este video Será denunciada Todo Ay wey Esto cabrón Esto wey Esto si está horrible Que lo pongan wey Se ven bien Rancios Yo no me acuerdo Quien fue el primero Que lo vi wey Pero yo lo voy a poner wey A partir de ahí Voy a poner todo Esta pinche leyenda En mis videos wey Ya están amenazados Pendejos No me roben mi contenido Unos derechos reservados Copyright Arroba Insalto YouTube Mi Insertar meta Texture Pack Es el mejor Para jugar Bedwars Usé bloques ilegales En Bedwars Y simplemente Procedo a usar Bloques de barrera O Bedrock Después del 2022 Todos se murieron O se retiraron Su Twitter o Discord Es exclusivamente Para pedir cosas O anunciar directos En Twitch Antes eran Yo Yo Youtubers de Skywards Antes eran Youtubers de Skywards Lo sigo haciendo wey No soy cliché wey Creo que no tengo Ni 20 cosas que dijo wey Creo que no tengo Ni 20 cosas que dijo 19.5 No llegué Ni a las 20 wey No llegué Ni a las 20 Y bueno cabro Hasta acá llegó el video Antes de irse Recuerden que se pueden Suscribir a este canal Gracias por los mil Suscriptores Let's go gente Soy un Dos de diez Cliché como youtuber de Bedwars Si se podría decir así Si eres güey No